Enhorabuena. Desde 2019, Enhorabuena se renueva. Arrancamos con buenas noticias y queremos llegar a todo el país. Estaremos visitando todos los departamentos, todos los municipios y todas las localidades del país para poder integrar y estar cada vez más cerca de ustedes. Yo quiero contarles y quiero farcear. No farcee mucho. Van a disculpar. Porque después farceo yo. Ah, bueno. La verdad es que todos vamos a llegar a todos lados. Yo estuve en la capital boliviana en Sucre. Una experiencia maravillosa, chicos, que la verdad las palabras sobran. Veamos estas imágenes, por favor, luego les cuento los detalles. Enhorabuena. Y Enhorabuena llega a todos los lugares del país. Hoy me encuentro en la plaza principal, plaza 25 de mayo de la ciudad de Sucre. Si tuvieras la oportunidad de decirme un lugar a donde ir a Sucre, solamente uno, ¿cuál elegirías? El Cretácico, donde están los dinosaurios. Me encanta la plaza, la glorieta. ¿Cuál es su favorito? Mondango Chiquisaquí. El Mondango. ¿Hace cuánto que trabajan en el Mercado Central? No, hace mucho, ya desde mis ocho años yo trabajo aquí. Acá ustedes pueden apreciar la manera como eran enterrados. Y aquí ustedes van a poder apreciar el farallón de Calorco, donde se encontraron algunas huellas de algunos dinosaurios que hicieron su paso por este lado. He vuelto hasta la plaza 25 de mayo y miren con lo que me encontré, un poquito de arte urbano, un poquito de baile. No se van a arrepentir, la comida también es súper buena. Queremos que nuestra cultura no se pierda, que se conozca en cada rincón. Ahí está. Esto es una nota genérica de todos los lugares que estuve visitando. Fue un día intenso de muchas actividades, entre lo más destacado que les puedo contar, mis favoritos, visité el Museo de Chocolate. ¡Qué rico! ¿Y comiste? Comí delicioso. Muchísimo. El chocolate en todas sus formas, en todos sus sabores, en todos sus colores. Estuve visitando el parque Cretácico también, donde hicieron su paso los dinosaurios. Y lo bonito de ese parque es, bueno, obviamente no son dinosaurios reales, pero es de el tamaño real enorme. Son el tamaño real. Claro, se está simulando que estás viendo un dinosaurio, realmente es un poco escalofriante. Y aparte que el tema de las huellas son una de las más antiguas que se encuentran en Latinoamérica. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces es bastante la historia que tenemos ahí en Sucre. Sí. ¿Querés ver a vos, Dionis, que te gusta la vida? Yo quería mandar un saludo a mis amigos de Sucre. He tenido la hermosa oportunidad de viajar, de estar unos días ahí. Y la verdad que es una ciudad colonial. Una cantidad enorme de turistas. Impresionante el movimiento turístico europeo. Muchos americanos, muchos yanquis. Así que, de verdad, es una ciudad hermosa, muy tranquila. Hay muchísimos perros. Alan, vos serías feliz, ¿eh? La cantidad de perros que hay en la calle. Oye. No, te cuento que yo viví allá dos años. Ah, sí. Estuve en colegio también allá. Estuve en el hospital psiquiátrico también allá. Pero sí, una ciudad muy linda, llena de estudiantes también. Así que, realmente, muy lindo Sucre. Muy, muy lindo. Bueno, la gastronomía. A lo que creo que volví. A lo que fuiste. ¿Por qué crees que volví rodando? Ya no volví. A ver. Ay. ¿Comiste mucho, Leisha? Comí, comí delicioso. Y no lo trajo. No, no les traje nada. A ver, a ver, a ver. Porque era muy policial. Mirá, mirá, mirá. Mucha comida rica. Desde mis ocho años yo trabajo aquí. ¿Ustedes producen algo acá en Sucre, verduras o todo lo traen de otros departamentos? Se produce. Todas las brócoli, las lechugas, hay de invernadero. Estos churrisos chukisaqueños tienen una característica. Nos dicen a nosotros que tienen mucho condimento, mucho sazón. ¿Utilizan algún ingrediente especial de chukisaca? Ponemos, por ejemplo, el ají colorado, pero el ají dulce, no el picante. También ponemos algunas verduritas y la carne de cerdo y la receta que es de la familia, ¿no? Fuiste mi primer amor, tú me enseñaste a querer. ¿De cuáles son los panes típicos de acá de Sucre? De acá sería el pan de gallo, el pan de león también es rico. Que también tengo sabor a naranja. Esas son las de la Cayote. Son las típicas de aquí de Sucre. Flor del chukisaca, me voy de tu lado, me voy llorando porque te dejo mi pobre corazón. Comí el tradicional chorizo chukisaqueño. Ya, que es palabra mayor. Palabra mayor. Mi respeto para el chorizo chukisaqueño. Y bueno, conocí un poquito lo que es el mercado central de Sucre. Es un mercado muy lindo, te digo, porque ahí ves la parte de las frutas todo ordenado, todo limpio, frutas frescas. Ves también un poco lo que es la artesanía con el mimbre. Y la verdad que es lindo, somos muy parecidos en los departamentos, en esa parte de las artesanías. ¿Y qué más comí? Comí chocolate. ¡Ay, eso! Alexia, las veces que voy a Paraguay, sí o sí llevo los chocolates de Sucre. ¿Sí o sí llevas? Sí o sí. ¿Te morís? Me fascina a mi familia. ¿Fuiste al museo de chocolate? Fui, fui. ¿Sabes qué? Yo fui hace un año o dos, fui a la feria, a la feria de Sucre. Y ahí me tocó, aparte de la feria, poder concentrar toda la cultura de Sucre y su patronomía. También me pegué unas vueltas. Y mira, por kilos comía el chocolate e incluso en la feria se podía degustar. ¿Para qué me dijo eso? ¡Qué belleza! ¡Chao, por Dios! ¡Qué belleza! ¡Enhorabuena! Y bien, llegamos hasta la zona de Garcilaso. Me encuentro en el Museo del Chocolate, de chocolates para ti. Los chocolates tan famosos y no sé qué nos espera. Me imagino que mucha dulzura. Así que los invito a que no se puedan perder estas imágenes. Se trata de una especie autóctona de Sudamérica. ¿Qué nos has dejado impactados? Hemos podido conocer la origen del chocolate, de la planta del cacao, cómo se produce, cómo se fabrica, todas las etapas que puede tener y todas las maravillas que se pueden hacer con este chocolate. No, sí, más bien muy encantados de que nos hayan visitado y esperemos que a través de su canal lleguen muchas personas y lleguen a visitarnos y conocer un poco de dónde viene el chocolate, cómo se hace el chocolate. ¡Salud! ¿Pero sé que así era yo? Sí. Desde que soy pequeño siempre hemos tenido una tradición inmensa con el chocolate. Tenemos varias tiendas de chocolates en la ciudad y en este momento estamos muy bien en el mercado y esperamos que sigamos muchos años. Ya lo hemos comenzado con el museo. Hay mucha gente que nos visita y están contentas también de visitarnos. Enhorabuena. Enhorabuena. ¡Vaya, Alexia, qué envidia! Y eso fue, te digo, creo que nos sentí muy rápido porque realmente vimos, había esculturas de chocolates, había unas mini iglesias, mini paseos de la glorieta, había diferentes tipos de chocolates, chocolate blanco, chocolate negro, chocolate con leche. Con fruta, con licor. Con fruta, con licor. Habían formas de, o sea, hay un montón de cosas y realmente es un lugar muy lindo para conocer. La fábrica tiene vidrios transparentes, o sea, como puedes ver el embalaje del chocolate y el proceso y cómo se fabrica. Así que una experiencia increíble. O sea, que la gente que piense viajar a este inicio de año a Sucre, en lugar de la fábrica, sí o sí. Hermoso, hermoso. No se lo pueden perder. Marcia Llové desde Sucre, ¿no? Sí. Marcia, un saludo a mi suegra, por cierto. Que está allá. Ya. Bien, tenemos más, por favor. Vamos a hablar del Parque Cretácico, también tradicional de Sucre. Lo que les dije, me encantó la sensación de imaginarme solamente un dinosaurio de ese tamaño pasar por ahí y seguramente mucha gente también lo va a disfrutar. Para vos, mi amor. Y bien, amigos, llegamos hasta el Parque Cretácico de Sucre. Tenemos réplicas de flora y fauna. Justo detrás de mí al Titanosaurio. Este es increíble, impresionante Titanosaurio de 36 metros de largo, 18 metros de alto. Los Titanosaurios Rex, uno de los más reconocidos. Es un dinosaurio, obviamente, carnívoro, con un tamaño de 12 metros de altura y muchas características importantes. Se dice de que los dinosaurios no se acentuaron en esta región, sin embargo, se encuentran huellas por su paso por nuestro país. Muy bien, y me voy a quedar acá todavía con estas imágenes de lo que es el Parque Cretácico. Me siento en la cima de Sucre poder disfrutar de esta ciudad al poder conocer un poco acerca de estos maravillosos seres vivos que son los dinosaurios. Y obviamente me quedo con las imágenes de esta gran ciudad. Esta solamente es la primer parte de mi visita a Sucre. Todavía nos queda mucho por recorrer. Oye, qué lindo. Oye, deja que les cuente, cuando yo estaba en Sucre, que era el 98 más o menos, podías ir a la fábrica de cemento que no era museo de huellas aún y podías ir a tocar las huellas. Incluso buscabas en el piso y había, ¿cómo se llaman? Huesitos de piedrita. ¿Ripio? No, no, lo que el dinosaurio que está, fósiles. Fósiles. Había fósiles de... Si no me acuerdo, igual vendían bastante antes, ¿no es cierto? Vendían bastante en la ciudad de Sucre los fósiles que vendían en forma de cuadradito. Por decir, vos la piedrita la abrías y tenías, por decir, un insecto fosilizado. Tenías varias cosas así antes. No sé si ahora sigues. Queremos contarles también. Esta vez fue lindo y te quiero decir... Mira esa imagen, Alexia. Disculpa que te corte. Mira esa imagen, oye. El dinosaurio, ¿cuánto tiene? ¿Tiene una especificación ahí? Claro. ¿Cuánto tiene? Ese mide 12 metros. Ese mide 12 metros. ¡Ay, qué grande! ¡Guau! Y el otro mide 36. O sea, ¿te imaginas un animal de 36 metros? Ahí está mirada. ¿Cómo te aplasta? Te mata. Oye, lo más loco que según dicen, ¿no? Y ponemos león. Estos animales grandes no son carnívoros. Hay algunos que son hervidos. Exacto. Tremendo tamaño. En su dieta entran 47 hectáreas de árboles. Claro. Oye, y la pregunta del millón. En Sucre, ¿tuviste la oportunidad de divertirte? Sí, señor. En Sucre hay mucha diversión. Quiero decirte que la vida nocturna es muy linda, muy agradable. Ahí es donde ves más turistas que en cualquier otra parte del día. Así que mire. A ver, che. Y caminando por las calles de Sucre, llegué hasta un lugar muy, pero muy peculiar. Me encuentro en este momento en Joyride, donde ustedes pueden encontrar clases de baile los martes, jueves y sábados totalmente gratuitas. Aquí vemos el primer grupo que está terminando ya su clase de baile y bueno, vamos a ver un poquito de lo que ellos están aprendiendo. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. Joyride Café es un lugar muy turístico y una gran mayoría que viene a Sucre, los turistas. La clave es llegar a Joyride Café. Así que es un lugar muy bonito, un lugar muy tranquilo para compartir con los amigos. Me encantó agapar ver un poquito en el menú diferentes tipos de comidas. Tienen comida boliviana típica, tienen comida italiana, comida francesa. Invitar a toda la gente que venga a Sucre, que pase por Joyride y los vamos a atender súper bien. Así que son muy buena onda el ambiente, todo. No se van a arrepentir, la comida también es súper buena. Mucha de ir, mucha bailar. Vive, sigue, siempre para no mires para atrás. Muy bien. ¡Qué comer, Alessia! Oye, bailecito, comida, turismo. Historia. Historia. Fíen la Glorieta también, que creo que no se vio ahí, pero algún lugar increíble. Ahí también hay mucho... El Palacio. No, 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 no. La Recoleta. La Recoleta, perdón. En la Recoleta, en la Recoleta vos puedes ver toda la ciudad, es un mirador de la ciudad. Y en la parte de abajo, no sé si eso es nuevo, pero había unas mesas donde la gente iba o podías ir con tu, si querés un café, con tu vinito, con lo que vos querrás. Y te sentabas a ver el atardecer, te digo que increíble, increíble. Me encantó, disfruté muchísimo de mi estadía en Sucre y espero pronto poder volver. Imagínate si te hubieras quedado más tiempo, Alessia. Realmente hay mucho por conocer en Sucre y en toda Bolivia al final de cuentas, ¿no? Y aquí vamos a hacer lo posible, vamos a viajar a todos lados. Eso me gusta, me gusta, me gusta cómo vamos a comenzar el año. Me gusta, estaremos en todos los departamentos, ya lo saben, entonces usted esté atento porque seguramente ya vamos a llegar hasta donde usted se encuentra.